Tocatango Tocatango en Bantinca Vivaком en Buenos Aires se quedaba pa'l servizo abedir bueno oficio de enigrantes iban mucho sin dormir todo fue la revolución a la guerra los bandanos muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón Tocatango, Tocatango y se los vejo con el tambor Tocatango, Tocatango en Bantinca Viva recién Tocatangó, tocatangó, ticen los negros con el tambor Tocatangó, tocatangó, viene Mandinka, viva Yagón El negro tocaba el cuero pa' olvidarse de sus penas Corre y se dé su suerte, canto un diálogo sin problemas El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel Pero le duró muy poco porque todo se fue con él Tocatangó, tocatangó, dicen los negros con el tambor Tocatangó, tocatangó, viene Mandinka, viva Yagón Tocatangó, tocatangó, dicen los negros con el tambor Tocatangó, tocatangó, viene Mandinka, viva Yagón Tocatangó, tocatangó, botor, botor, botuchachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias.